Amnistía general en Siria, también para los presos políticos. El presidente sirio ha anunciado que el indulto consiste en el perdón de la mitad de la pena para los reos que hayan perpetrado crímenes hasta el día de hoy, siempre y cuando no haya una denuncia interpuesta por un individuo. Bashar al-Assad ha precisado que los miembros de los hermanos musulmanes presos también podrán acogerse a esta medida. El régimen sirio intenta una vez más aplacar las protestas por la vía política, mientras mantiene la represión en las calles. Desde que estallara la revuelta a mediados de marzo, más de mil manifestantes han muerto víctimas de la represión.